Bueno pues un saludo desde la Placita Olvera otra vez, todavía ando aquí Hoy lunes 31 de octubre del 2022, saludos Bueno pues mi nombre es Jorge Luis Álvarez de Navegante, estoy aquí en la Placita Olvera Aquí es un restaurante, la luz del día nada más que pues hoy cierra Así que ellos se lo pierden, hay muchísimo turista por ser el día de Halloween Pues aquí tenemos lo que es artesanía, joyería y pues muchas cosas mexicanas, tradicionales Allá está la iglesia de aquí de la Placita Olvera Allá está Bueno pues continuamos, vamos a pasar la calle Vamos a pasar la calle Nomás que se ponga el monito porque ahorita está la mano Bueno pues ya se puso el monito, vamos a pasar Y bueno pues aquí tenemos la iglesia de la Placita Olvera Y para allá está la Virgencita, vamos a ir a darle una vuelta a la Virgen Ah bueno, salgo por aquel lado Voy a entrar por aquí, a la iglesia Y aquí de la Placita Olvera ¡No hombre vos! Ven Qué bonito, bueno pues aquí está la tiendita de los artículos religiosos Libros, collares y todo lo que ustedes Quieran comprar Bueno, me voy Me ausento de aquí Ya llegamos aquí Ok, vamos a continuar aquí por este pasillito Aquí por este pasillito A ver si acá se puede Aquí está el salón Eh, por aquí era donde El salón de nosotros donde hacíamos las juntas Cuando yo estaba aquí de soltero El grupo de jóvenes Aquí el grupo de jóvenes Aquí teníamos las juntas en un salón de estos Ah miren aquí está Uh, acá tienen Uh, las misas se llevan a cabo aquí afuera Porque la iglesia la están arreglando Entonces aquí está el altar de las misas Aquí está También el altar De los muertos Aquí está el altar Que hizo aquí la iglesia La Placita Olvera Para rendirle homenaje también Y pedir por los muertos Aquí tenemos la botella de tequila Bueno, eso pensamos, ¿verdad? No sé Si sea tequila Pero si es tequila de adeveras Que cuiden a los Que vienen crudos Porque se la van a tomar Yo ahorita no ando crudo Gracias a Dios Ah, bueno Continuamos aquí Es el altar de las misas Porque La iglesia la andan arreglando Que vamos a venir por acá Aquí pues es el Esta iglesia también es muy antigua Es de los años 1700-1800 Aquellos años Cuando se formó aquí la Placita Olvera El centro cultural de la Placita Olvera Los trabajadores aquí arreglando La iglesia Miren Ahorita no pueden entrar Pero Pero antes que señor Trabaje y trabaje Ya Ya este Mejor me vengo No me va a ir a A regañar A salir por este lado De aquí A ver si salgo por aquí Andan arreglando la iglesia Bueno voy a salir por aquí A ver Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Y salí Y salí Bueno Salí Bueno pues Allí tenemos la iglesia La Placita Olvera De la Placita Olvera Ahí está Ahí andaba yo ahorita Adentro Ah bueno y ahí tenemos la César Chávez Y esta es la calle Déjame ver Esta calle es la Spring Y la César Chávez Bueno Ahí están esos apartamentos Se acuerdan que ahí antes era un estacionamiento de carros Que pertenecía Bueno no pertenecía Pero ahí la gente que venía a misa se estacionaba ahí Para venir a misa a la Placita Olvera Pues ahora miren lo que es Es una plaza Plaza Village Plaza Village En español Bueno eso es lo que se convirtió Es estacionamiento de carros El otro estacionamiento de carros Que está vigente y activo Ahí está Ahí sí se pueden estacionar los carros Miren la iglesia Ok Miren qué bonito Acá también era un estacionamiento Ya no es estacionamiento Miren Lo que hicieron aquí Bueno pues voy a bajar por aquí Por esta rampita Por esta rampa Vamos a ver Acá era estacionamiento también Ya no es Arreglaron aquí Hace como unos 10 o 15 años Ahí está Miren qué bonito ¿Qué pasó Manguito? ¿Quieres salir? No Ok Ok voy a ir para allá Bueno pues miren Sí les estoy explicando Que aquí Antes era un estacionamiento Hace como 10 o 15 años Y ya pues hicieron una placita Hicieron una plaza aquí Miren qué bonito Ah miren Un perro De pura tabla De madera Miren Eita tú Miren Este es un perro Tienen la figura de perro ¿Verdad? Es de pura tabla Es pura tabla Miren Como tablas de paletas De paletas De madera Así está hecho De pura paleta De madera Sí Es cierto Miren lo que se puede hacer De las paletas Que a veces las encuentro No tiradas en las calles Ah pues miren Lo que uno puede hacer Con ellas Muchas Cosas útiles Serviciales Vistosas Y muy bonitas Bueno de allá Vengo yo Allá está La plaza Olvera Bueno pues continuamos Ahí Esta es la iglesia Sigue ahí Ahorita voy a ir allá Donde está la virgen Bien grandotota Llena de flores También bien bonito Bueno pues aquí tenemos La virgen Acá en la placita Olvera Le van a poner más flores Bueno aquí Están todas las banderas Es la virgencita aquí A veces está lleno Lleno de flores Esta le van a poner más flores ¿Este está bien? Sí Hola ¿Cómo está? Tranquilito Ahí lo veo un ratito Cuídese También usted Ándele Tiene muy muy flores Es una mesita ¿Verdad? Ahí puede ser el ratito Gracias Yo te lo pago Ahí lo pago Mañana Por favor adiós Gracias Por favor, no pasa nada Yo les pongo la flor Tengo que cambiar el agua sucia Sale, vale La vela, como usted guste Haga su oración y déjela ahí Yo después la voy a prender Sale Gracias Dios les bendiga Gracias Dios les bendiga